Cronología de la historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán que terminó en escándalo. La relación entre la modelo y el político llegó a su fin. Tras una relación de cinco años llena de gestos románticos, momentos de película y una hermosa hija pequeña, la pareja está finalizada. En octubre del 2019, tres meses después de haberse conocido, García Moritán sorprendió a Pampita durante un viaje a Punta Cana con una propuesta espectacular. El 22 de noviembre de ese mismo año se llevó a cabo la fabulosa boda con una gran fiesta para 250 invitados en el Palacio Sanssouci. La pareja dio el sí y se fueron de luna de miel por cinco días a París. El 22 de julio de 2021 nació la hija de ambos, Ana García Moritán. Ya llegaba Ana finalmente que llegó hoy a las 9.30 de la mañana, Sanatorio Otamendi, 3 kilos 200, todo bien, parto natural. Al ratito estuvo mandando mensajes porque Pampita es así, diciendo gracias por todo, estamos todos muy bien, me voy a dormir una siesta porque no doy más. El 9 de julio de 2023 en Los Martín Fierro, Benjamín Vicuña subió al escenario a recibir el premio como mejor actor protagónico de ficción y en su discurso tuvo una romántica declaración hacia Pampita. Parece que mucho no le gustó. Muchas gracias a este país hermoso propósito de esta fecha tan importante que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas. 22 de julio de 2024, una foto que sacaron durante la fiesta que celebró el cumpleaños, número 3 de Anita García Moritán, habría desatado un nuevo conflicto en la pareja. El 9 de septiembre de este año se realizó la entrega de Los Martín Fierro y se los pudo ver muy risueños. ¿Cuánto han tardado en producirse hoy? Tres minutos. Yo vine acá a las 2 de la tarde. Yo trato de siempre... Parecido, ¿no? Monio, escándalo clásico, siempre. Ella es como mi guía espiritual en muchas cosas. No sabía que iba a venir bien, no te vi. El 14 de septiembre comenzaron a surgir fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán. Incluso el político habría pasado unos días en un hotel. Desde hace unos días está esta versión de una separación. De hecho, Gustavo Méndez alrededor de fines de agosto también contó. Gustavo en su momento habló con Roberto también, que se lo desmintió. Bueno, nuevamente estos rumores en los últimos días nuevamente aparecieron. Entonces lo llamé en un momento del programa, hablé con Roberto García Moritán. Yo salí del estudio porque quería como chequearlo, si era cierto esta nueva versión. Y por qué esta nueva versión nuevamente llega a mis oídos, llega a mi poder de esta información. Es porque Roberto estuvo viviendo o estuvo parando un par de noches en Casa Lucía. Casa Lucía es un hotel de la zona de Recoleta, en la calle Arroyo. El 25 de septiembre, finalmente Pampita y Moritán se separaron, ya que ella se cansó de las infidelidades y los hechos de corrupción. Pampita les contó que es definitivo, que ya están con abogados. Los hechos todavía están viviendo bajo el mismo techo, no está fácil la separación. Él, teóricamente, a ella no le perdonaría la cantidad de horas trabajadas, que es un atrevido. No, no, sí. Porque quiero contarles que del 100% de la guita que se gasta en esa familia, Pampita aporta el 90, el 90, y él el 10. O sea, Pampita, para empezar a decir buenos días, el primero de mes, arranca con 20.000 dólares poniendo para bancar toda esa parafamalia. El 10 oficial, porque los políticos, viste como es, no tienen ni tarjeta de crédito. Bueno, yo te digo lo que él pone en esa casa, un 10% y Pampita arranca con el 90. El 26 de septiembre, Pampita echó a Moritán de su casa y el político se llevó sus cosas en bolsas de consorcio. El 28 de septiembre, luego de negarlo varias veces, Moritán confirmó su separación de Pampita en sus redes. En estos días, se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia, que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo. Hace un tiempo, ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Ese mismo día, Pampita le contestó al político y filtró chats privados con Roberto García Moritán para demostrar la fecha exacta de la separación. Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha. Moritán reculó y tuvo que salir a aclarar la fecha de separación. Estimados, estamos alineados, por supuesto, con Carolina en la fecha de nuestra separación. Cuando mencioné hace algún tiempo, me refería al 20 de septiembre del 2024. Buen sábado en familia, Roberto García Moritán. Pampita Moritán, cronología de un amor, separación y escándalo. Con el finalmente llega el capítulo del divorcio. Tenemos toda la información. Pepe, ¿cómo es? Bueno, Janina contó acá todo el tema y que el divorcio se estaba tramitando. El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán de la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados. No es burlando, no es él. Y Pampita dice, quiero empezar con el divorcio. Porque se había dicho burlando primero. No es burlando. Vos amigos, por Barbie. Al principio, con la primera persona que consultó. Le habrá consultado. ¿Te acordás? Vos no estabas el día, estaba yo ya sola. El día después de la cena de Gardiner, famosa con las amigas. Ella le consultó por Barbie, a burlando al principio. Claro, pero no hace familia burlando. Y me ponen. No, por eso la derivan. El mismo 26 de 9, Moritán se fue de la casa. Pampita llegó al estudio de los abogados que la representan, que no voy a decir obviamente el nombre. Furiosa, muy enojada. No estaba ni triste ni nada, sino furiosa y enojada. Fue al mediodía y se retiró tipo 5 de la tarde. Ahí ella se encargó el 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan. Lo que Pampita quería saber en esa separación, esto que me cuesta textualmente desde adentro, es que Pampita le dijo a los abogados, no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Milagros? Ah, ah, ah. Parece que él se quedó con cosas que le correspondían a esas. Exactamente, le tuvo que dejar bienes, porque él no tiene bienes. ¿Por eso no lo soporta? Yo hablé con Milagros y Milagros muy educada. me dijo que ella no había tenido nunca ningún problema, yo no se lo creí, pero educada me dijo que nunca había tenido ningún problema, que era muy buena persona y buen padre. Fue todo lo que me contestó. Claro, pues es la madre de sus hijos, ¿no? Y no, es una chica que le gusta el conflicto y ahora está lejos de todo esto. Pero acuérdense de lo que posteó. Sí, tremendo. En su momento, claro. Sí, tremendo. Y a mí alguien del entorno me había dicho, pasó de ser becado por Milagros Brito a ser becado por Pampita. ¿Qué momento? Porque siempre busca mujeres que pueden mantenerlo. Que lo mantengan. Con respecto al tema del divorcio, la que inicia el trámite es Carolina, no es Roberto. No quiere saber más nada, no hay vuelta atrás acá. Lo bien que hace. Para explicar bien esto, porque es lo que me cuentan, hoy lo que sucede es que el divorcio de Carolina sale, está en despacho, lo tiene el juez y lo que está pasando es que el juez tiene que ver todo lo que presentó Carolina para a partir de ahí darle el ok a Roberto García Moritán. Roberto García Moritán todavía no está notificado de nada. Es distinto a los bienes que el divorcio. El divorcio sale de oficio. ¿Se está enterando por nosotros? ¿Se está notificando ahora? Se está enterando por nosotros. Igual el divorcio sale de oficio. Sí, sí, sí. No, no, no sé cómo es. La señora quiere divorciar. Después te voy a leer una parte que dice, finalmente lo que concierne al acervo conyugal, el mismo es inexistente teniendo en cuenta lo que resulta del convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjunta. La Pampita esperó todo este tiempo porque adjuntó esto que tiene que ver con el convenio prematrimonial, por lo que habría, existe y es verdad, entiendo que la figura se dice prenuptial, pero acá no existe eso. En realidad ese convenio es para los bienes gananciales durante el matrimonio. Bueno, pero se especulaba si existió o no, existe. Existe. La Pampita lo adjuntó, se presentó hoy, lo tiene el juez, lo tiene que leer y a Roberto García Moritán en estos días se lo van a estar notificando, le van a estar llegando los papeles, pero él no lo sabe, se está enterando hoy. Igual él lo sabe lo de los bienes que no le corresponde nada. Viste que en esa nota que le hicieron yéndose a la casa de Nordelta, que es una casa nueva que compró el año pasado Pampita, que es solamente de ella. Es de ella esa casa. Es de ella, la compró con dinero que tenía y sacó un crédito por la diferencia, es una casa de varios millones de dólares, que es el trabajo de toda la vida de Pampita. Cuando lo agarraron en la puerta de la casa o saliendo de ahí, él dijo, esta es la casa de Pampita, él sabe que no es su casa. Porque los bienes gananciales durante el matrimonio, cuando están estos convenios, están separados. Además, él debe saber, porque como explicó ayer Mariana Gallego, cuando vos te vas a casar elegís o división de bienes o bienes gananciales. Si ellos eligieron división de bienes... No hay bienes gananciales del matrimonio, exactamente. Con esta separación, que ahora es divorcio... O sea, que Pampita se la vio venir en el fondo. Él se quedó sin un peso de sus ahorros, tampoco. ¿Ah, sí? Ah, sí. Está en cero total. ¿De sus ahorros? Igual le va muy bien y vive bien y gana dinero. ¿Pero por qué sus ahorros en qué los gastó? Tenía. Tenía. ¿En qué los gastó? ¿Los tiene que dejar? No los tiene. ¿Ya no los tiene? No, no tenía nada. ¿Los gastó en el hotel que fue? ¿Qué mal que le salió todo? ¿Vos sabés si no? No, él no nos está enseñando. Tenía el 10% de la marca y lo vendió como inversión para casarse con Pampita. No, yo hablo de ahorros, de efectivo. Pedió mucha guita prestada. ¿Alguien se los sacó? ¿Y en qué los gastaron? ¿Quedaron en algún lugar? No quiere hablar. Ojalá que se los haya quedado Pampita. Me contaron. Ojalá. Ojalá los tengas vos, Pampita. Ojalá los tengas vos, Pampita. Ojalá. Por ahí tenía esa guitita que agarraba de los ñoquis, porque todo eso es efectivo. Y por ahí Pampita agarró y lo cagó y se quedó con todo lo que había en la casa. Ah, qué genial. No, el hotel de la calle Arroyo era muy caro, pero en cinco días no podía haber gastado. No, no, tenía más ahorros. Claro. Imagino. Y el atrevido no ponía en la casa. ¿Y no blanqueaba? ¿Y la guardaba? Ya no los tiene. Pero no los tenía blanqueados. Pero vos sabés dónde están. Bueno, hablando de ese tema. Yo no puedo contar todo. Pero me encantaría saberlo. Es un dato que me llegó. Es como un pato, cada paso una cagada. O sea, no tenía blanqueado su hija. Bueno, con ese tema. Mendebilización. No, con ese tema también me llegó un video de hace dos semanas de Roberto García Moritán puteando un par de empleados por una deuda que él tiene. Sí. ¿Moritán puteado? Moritán en un estado medio eufórico. ¿Vos tenés un video de él puteando? Lo tenemos y lo mandé a producción. Ah, bueno, entonces lo vamos a ver porque producción ya lo tiene. A ver, ¿Moritán puteando a los empleados? Ahora, si querés, vemos el video y te cuento bien de qué viene. A ver cómo es. Hagan su trabajo. Nuestro trabajo lo hacemos. Lo hacemos. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Quiero una persona que esté resolviendo el tema. Nosotros hacemos nuestro trabajo. O voy a volver todos los días de mi vida. Y voy a hacerles la vida imposible de la forma que sea. No tengo ni idea, pero lo voy a hacer. Lo juro por Dios. Me tienen harto. Harto. Necesito que lo resolvamos. Su conducta no es correcta. Yo, cuando tengo temas de servicio, hago lo imposible para que la persona que está recibiendo mi servicio tenga la mejor estadía posible. Ustedes hicieron todo lo posible para que las notas fueran lo más infeliz posible. Resuélvanlo. Si es así. Si es así. No me digas que tengo que hacer. Resuélvan los problemas. Hagan lo que tienen que hacer. Ocúpense de lo que tienen que hacer. Ocupen. Mira, José, ¿cómo es tu nombre? Roberto. ¿Tenemos otro libro? Hacé tres años. Resuélvan problemas. Y siempre de una razón a otra tienen actitudes soberbias como la señora. Entonces, yo necesito resolver problemas. Nada más. Resuélvan problemas. No me interesa cómo. Resuélvan todos. Los problemas hasta ahora los hemos resuelto. Por favor. Por favor. El don hombre. Por favor. Resuélvan los problemas. Los problemas no prometan. Cumplan. Por favor. Cumplan. ¿Qué es esto, Pepe? Este tema es así. Está nervioso. Existe una deuda que tiene que ver con un servicio dentro de la casa, la de Barrio Parque. Y Moritán se acerca a hablar con las personas y las personas le dicen. Está todo bárbaro que vos vengas a venir a exigirnos a nosotros algo. ¿Estos empleados son de la casa de Pampiti, Mocitán? Entiendo que de la inmobiliaria, una de las inmobiliarias, una de las oficinas que los alquilan. Y Roberto García Moritán se apersona de muy mala manera. Y la señora que está del otro lado, que no la podemos ver, no la que está sentada, sino la otra, le dice. Mire, está todo perfecto, pero acá se adeudan un montón de cosas. Si usted viene a pedirnos algo con respecto a un servicio, usted tiene que pagar lo que adeuda para nosotros eventualmente poder ofrecerle un servicio. Que no es que se negaban, pero le decían. Mirá, si vos no debes... Si no pagás. Si vos no pagás, nosotros no te vamos a brindar ningún tipo de servicio. Y bueno, y que esta conversación fue bastante fuerte. Escaló un poco más. Además, la persona que lo estuvo grabando habló conmigo hoy todo el día y me comentó que la situación se fue un poco de las manos. Y que Roberto termina yéndose de este lugar sin hablar del tema de la deuda que tienen eventualmente. La cual entiendo que Pampita no está enterada. O sea, no estaría pegando una, Moritán. No. Tiene unos días que me dio complicado. Porque lo que yo primero pregunté es, ¿usted con quién se comunica? Me dicen Roberto García Moritán. Me gustaría volver a verlo porque es la primera vez que lo veo así firme con carácter. Sí. Yo pensé que en los videos... ¿Qué estás insinuando? No, no. No seas boludo. Sí, sí, con carácter. Que lo veas insinuando. Porque la verdad, yo a Roberto obviamente lo traté mucho todos estos años y siempre muy correcto. Muy amoroso. Acá está educado y correcto también. No es que estás puteando ni gritando. No. Pero me sorprende verlo en esa actitud tan activa. Antes que lo veamos y diré este cuento. Porque la señora, él hablaba con una señora. La señora le dice, yo lo puedo escuchar tres horas. Quiero saber quién lo filmaba. ¿Pero qué pasa? Se fue atrás y dijo... No, pero una señora le dice, yo todo bien, le podemos escuchar. Ahora, ¿va a abonar o no la deuda? Y ahí arranca... Y ahí arranca... Eso es otro tema. Vamos a repasarlo porque no lo entendí bien. Es como el programa de Fantino y no lo entendí. A ver cómo es el video. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Quiero una persona que esté resolviendo el tema. Voy. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Voy a volver todos los días de mi vida. Y voy a hacerles la vida imposible de la forma que sea. No tengo ni idea. Pero lo voy a hacer. Lo juro por Dios. Me tienen harto. Harto. Y no así. Necesito que lo resuelvan. Su conducta no es correcta. Yo cuando tengo temas de servicio, hago lo imposible para que la persona que está recibiendo mi servicio tenga la mejor estadía posible. Ustedes hicieron todo lo posible para que la nota fue lo más infeliz posible. Resuélvanlo. Si es así. Si es así. Si es así. Si es así. Es fácil. Si es así. Bueno, pero no me digas que tengo que hacer. Resuelvan los problemas. Hagan lo que tienen que hacer. Ocupense de lo que tienen que hacer. Ocupen. Mira, José, ¿cómo es tu nombre? Roberto. Roberto. Te llamas a otro. Aceptar esa pregunta. Me resuelvan problemas. Y siempre de una razón a otra tienen actitudes soberbias como la señora. Entonces, yo necesito resuelvan problemas. Nada más. Resuelvan problemas. No me interesa cómo. Resuelvanlos. Es fácil. Los problemas hasta ahora los hemos resuelto. Por favor. Por favor. El tono de vos. Por favor. Resuelvan los problemas. Los problemas no prometan y cumplan. Por favor. Juntan. Ahora. ¿Qué estaría anotando ahí? Claro. ¿Qué servicio sería? Por favor. Resuelvan la problema. No lo sé. Pero hay un tema. ¿Viste que en un momento se calienta por una nota? Porque yo vi a veces ese video y él habla de... Yo te rías, Fefe. ¿Qué sería? ¿Cómo te rías? Me mata toda esta situación. ¿Por qué? Estamos haciendo trabajo. Estamos haciendo trabajo. Estamos haciendo trabajo. Tenemos investigación. Este hombre no pega una, te digo. Cada uno trae... Está bien, hablemos de bacon. No, no. Me aburro. Los capes que me aburro. Se alquila en la casa de Barrio Parque. 9.000 dólares por mes. Se alquila. Sí, bueno. Bueno, es una casa grande, con muchas habitaciones. Eran 200 de familias. Y hay algo que fui intentando entender. Él en un momento habla muy desmáticamente. Se desmayó Nazarena con los 9.000 dólares. Sí, no. ¿Y sabés lo que me quedé pensando? ¿Y de los 9.000 pagaba 8.000 pampitas? Claro. Yo leía a los 9.000. Sí, él con lo que le interesaba. Bueno, que hay un momento que él habla y dice, hicieron una nota maliciosa. Entonces, yo me puse a pensar y digo, deben haber elevado una nota. Entonces, empecé a averiguar si era al barrio donde viven, por qué hablan de una nota. Claro. Y esto no me consta, pero es lo que yo tal vez interpreto, que es una nota que le llega a Carolina, por lo que también arranca un conflicto. Porque lo que sí me cuenta desde adentro es que... Ah, y lo mandó Carolina a carreglar las cosas. Claro. No, que Pampita después, ella sí se comunicó. No me dieron detalles de por qué, pero durante un tiempo, siempre las negociaciones eran con Roberto García Moritán, y a raíz de esto, Carolina llamó. Tomó el mando. Entonces, no sé si a Pampita le mandaba una nota para decirle, che, debes cuatro meses. Y ella dice, ¿cómo cuatro meses? A ver, cuando es así que ponen o aportan diferente guita a la casa, por ahí le estaba encargado de pagar determinados... ¿No lo pagó? No, es decir que se la quedaba, le sacaba Pampita y se la quedaba. Ya era lo menos que yo creo que... No, no creo que... Era mucho. Por ahí él lo que tenía que pagar no lo pagó y era de ver tantos meses. Bueno, esta es una parte de todo el conflicto que hay, pero lo importante, y esto es una cosa más cotidiana, obviamente, pero lo importante es el divorcio. El divorcio que empezó. Que no es burlando al abogado, que es otro estudio, el que Pampita fue... Ya tiene juzgado. Caliente, no triste. Caliente, enojada. Ahora vamos a ver una nota con Pampita que está re caliente, no caliente. Y Pampita dijo que... Sin insultos igual, ¿eh? No esperen insultos porque esta vez... Yo mandé a preguntarle a una persona que es... que ella en esta conversación va y dice no quiero que me pase lo mismo que Milagros Britos. Digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese divorcio? Lo que me cuentan del divorcio de ellos dos es que fue muy complicado... ¿De Milagros? Sí, muy complicado. Que él se portó como el culo y que la manera en la que él, digamos, toma su parte no estuvo bien vista desde el entorno de Milagros. Es lo único que puedo decir ahora. Es un problema porque bienes gananciales son bienes gananciales, se divide mitad y mitad. Perfecto. Pero bueno, igualmente ahí no eran tantos bienes gananciales. Al que le corresponde, ¿se acuerdan? Era más la guita del padre de Milagros. Susana y Roviralta también. Susana puteaba, pero bueno, le tocaba. Es así. Durante el casamiento con Milagros nunca trabajó... Que más tiene, pierde siempre. Durante el casamiento de Milagros nunca trabajó una de las causas de la separación y que ella se lo quería sacar de encima es que le era infiel con varias vecinas del barrio donde vivía. Ah, qué amoroso. Ah, Roberto era un viejo pistolero. Ella se quiso separar, él no se quería separar. Ahí no había tanto bien ganancial. No tenía pinta de infiel. Pero lo ves a Vicuña y decís es infiel. Lo ves a Moritano y decís está bien, está bien. No parece. Lo que pasa es que la persona que es muy bonita como... Pero se ofende. No, no. Vos lo ves a Benjamín, entrador, te tirotea, no sé qué. Bueno, pero a veces los caras de boludos son los peores. No quiero decir caras de boludos, pero Roberto es correcto, serio. La verdad yo compartí muchas cenas, muchos momentos. Es muy correcto. Mucho, mucha cosa del trabajo y siempre un señorito. No lo viste Mirón, no lo viste nada. Jamás, jamás. También lo digo, súper caballero con Pampita. Seguro. Súper ocupado de los usos de Pampita también. Era su plazo fijo. No, pero no todos los tipos son así, por más que tenga interés. Invirtió en eso. Sí, pero yo se habrá enamorado. Yo supongo que se habrá enamorado. Perdón, yo los veía. De una parte de una. Marixa, ¿no lo viste? Martín Fierro. Dijimos, sacá nos fotos y nos sacó 125 fotos. Nosotros llegamos y paró, nos saludó. O sea, súper atento. Tanto, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, todos los días tempranito. Igual los dos eran amor, amor, mi amor. Hola, amor, buen día, amor. Voy, amor, ahora venís, amor. Aquí un amor, 40 centímetros. Empecemos a tratarnos. Te invito a tomar el té. No, no. Tratémosnos así. Amor, contame. Contame, amor. La información de Milagros, amor. Para Milagros, para separarse de él, le tuvo que pagar mucha guita en calle. Sí, amor, porque si no, él no se separaba. Te puedo mandar la cifra que yo tengo a ver si es la tuya. Y con eso él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita. Ahí te mandé, Shani. Sí, ese mismo número que... Exactamente. No lo digas, Shani, decíle amor. Amora. Amora, amor. Exactamente, amor. ¿Me querés mandar otro mensaje, amor? Hoy estoy triste, amor. Estoy muy amoroso. Tome en el té. Tome en el té, chicos. Pero, espera, lo que yo digo es, lo que... Amor, querés tomar el té mañana. Amor. Tomar el té. ¿Cuántos años tienes, hijo de té? Sí, porque a mí me invita a tomar el té. A mí Diego me invita a tomar el té, le voy a mucho. Queda paquete. Queda paquete. Sospechá. Queda paquete. ¿Querés tomar el té conmigo, rarísimo? Yo sospecharía que pasa algo. Tomar el té. ¿Vos sospecharías, amor? No, que capaz que están acostumbrados. Ahí no. No, no, no. Tomar el té. Alguien que está amor, 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 levanta su té. Hay un chat en el que le dice algo así como, tranqui, que no hicimos nada mal. No, eso fue cuando ella le empieza a reprochar de las cosas que estaban saliendo en la tele, de la separación. Ella le dice, como estamos separadas, no me enteré, o algo así. Le dice, tranqui, no hicimos nada mal. Amor. Estaba rara esa frase. Porque yo, amor, pensaba que cuando se separaron, Moritán y Milagro Vito, que a nadie le importaba, o sea, apareció todo. Cuando fue a Pampita, apareció ese posteo. Mirá el paquete que te mandé, una cosa así. Decía, no me acuerdo cómo era. Acá me dicen que no estás observando bien, que en el gimnasio es muy mirón. Yo no comparto gimnasio con Moritán. O sea, en el gimnasio la agarra el pajarismo. Amora, se ve que en el Martín Fierro no mira, pues está marcado por Pampita. Pero en el gimnasio, cuando está con su mujer, debe ser muy bien. Son muy... Ah, por ejemplo... No, no, no quiero meterme... No, cómo, pero nos dijiste que... No, pero no es el único. Quiero decir que no es el único, porque una amiga me dijo cosas que... De otra persona, no, no. ¿De Marcelo? Sí, ¿sabés que sí? De Marcelo. ¿Sabés que sí? De Marcelo... No, no, no. ¿Qué le pasa? Está convulsionando. Amor, ¿qué le pasa? Amor, amor. Después te digo amor. Mandame un mensaje, amor. Algo que te gusta. A ver si es la persona que yo... Amor, ¿te puedo dar una ratita? ¿Saben con quién voy al gimnasio ahora? ¿Con quién? Con la China Suárez. Me caigo y me levanto. ¿Y qué dice? No, el amor. Le mancuarno y mancuarno. Le voy a decir, oh, el amor le voy a decir. No nos cruzamos todavía. Alejate, te va a tirar una mano. Pero todos van y le dicen a ella, ¿sabés quién viene acá? Yo igual iba antes, China. No vive re lejos, ella. Pero no tiene problema vos con ella. Parece amor que... Está eligiendo la zona por algo. Amíguense. Amíguense. ¿Qué? Amíguense. No, yo sí la veo, yo saludo a todo el mundo. Bueno, saludarnos a los amigos. ¿Bailando en los Martín Fierro? ¡Bailando! Estamos peleados. No es que ella es la cosa. Bueno, yo creo que ella está muy contenta. No, bueno. ¿Me mandaste a Marixa? Sí, amor. A ver, amor. Quedó Moritán ahí de fondo peleándose. Ah, sí, sí. Sí, ¿sabías? Está con todo. Esta persona es... ¿Y eso que está de novia? Tremenda. No en el gimnasio. ¿En todos lados? Todo el tiempo. ¡Qué horror! ¿Qué es así? Una adicción a... ¿A vos se estira a Marixa? No solo a mirar, ¿eh? Y tirá. Ah, concreta. Dios quiera, ojalá ocurra, ¿no? Pero no voy al gimnasio de él. No solo a mirar, sino a... ¿Concreta? Charlar. Tira. Te charla. Y si pesca, es maravilloso. ¿Para eso si es su primera figura? Sí. Muy famoso. ¿Bicuña? No es Tinelli, ¿eh? No estamos hablando... No es Marcelo Tinelli. Con Marixa no hablamos más de vos. ¿Está de novio o no hablamos más de Ticha? No queremos saber más nada de vos, Marixa. No, nada más. ¿Qué dijiste Marixa recién? Que ojalá que te tiren los perros vicuña. No, no es Vicuña, amor. 3, 2, 1, te está escuchando. ¿Te gusta Vicuña? No, 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 no. Ah, ¿quién dijiste? Dije, no, ojalá, nada. ¿Qué? No, 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 ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué cosa que sos? Lo dijiste, está el texto. No, mi amor. Lo dijiste recién. ¿Y se acaba de pasar? Yo le pregunté. No, 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 dije... Dije, no, es Vicuña. Ah. No, yo le pregunté. Ah, no es Vicuña, ojalá, dijiste. Dije, no es Vicuña. No, ojalá, dijiste. No, ojalá, dijiste. Pero no de Vicuña. ¿Te gusta Vicuña? Pero para mí no está mal. A mí me gustaría que... No, pero quiero que el mensaje quede claro. No, Nazarena, Marisa le mandó a Ángel un chongo. Pero no habla de Vicuña, habla de eso. Amores, parecemos locos. Somos, somos, se entiende menos que el reality. ¿Puede leer los chantes Pampita Moritán que el reality? ¿Por qué la diga el reality? ¿Por qué me divierte, amor? Pero digamos, yo le mando a él un nombre y digo, qué genial y se mezcla con el que alguien dijo Vicuña. Porque vi el programa de Fantino, Fefe. Y vos que sos especialista en reality. No lo entendí. Y es un poquito más... Si alguien me manda un tutorial... Es más complejo que lo promedio. Ayer me vi todos los reality. Me voy encantando. Más tarde después de... ¿Qué? Con los 20 peinados de Wanda. Después lo vi a Fantino explicar cosas... ¿Survivor llegaste o sano? Vi un poquito de Survivor. La vi a mi amiga Laurita también en el 9. Survivor es una pastillita. ¿Paste nada? En el 9. Me acosté como las 5 de la mañana. ¿Y le solviste algo con todo lo que viste? ¿Le solviste algo con todo lo que viste? Quede mal. Hablando de Laurita, va a conducir. La cara de Horto de Maru. Los juegos de Fantino que nunca los entendí. El jurado del cantante. No, claro. Los temas en los que me involucró Pepe. Sí, te involucro, es verdad. Voy a decir una cosa, Milet. Milet, amor. La pregunta no tiene la culpa. Se enojó Milet, me parece. Sí, yo vi después. No me interesa. Los peinados de Wanda que iban cambiando de PNT en PNT, le creciera como búfal. Le crecía el pelo, se le iba el pelo. Como tu barba. Claro, viste, en un momento me parece con barba y me parece muy linda. Como uf, al midiero lo mismo. Bueno, ¿qué doctora data tenés? Yo, Janina, la tawor. ¿Qué estás leyendo? Sí, estoy eligiendo qué decir. A ver, hasta donde se pueda. A ver, amor. No, es que no, no, no. No se puede. Sí, no me animo a decir esto. Qué linda tu remera, amor. No me hablan bien de él. Una de Aeroparque me escribe que esto es una pelotudez, que es un pajero, que lo vivió en carne propia. ¿Moritán o Vicuna? ¿Quién está volando? Que me lo vea y levantaba minas. En Moritán. Moritán en Aeroparque. Y después hay alguien que me está tirando data de él, pero no, sin pruebas no me animo a decirlo. ¿Con respecto al divorcio? Yo, como di mi palabra, amores, hablé con una chica ayer que estuvo dos veces con Moritán. ¿Eh? ¿Dos veces? ¿Ahora? Di mi palabra de que no voy a dar detalles. Mi palabra de honor. Me dijo, si querés, decir que fueron dos veces, pero... ¿Ahora, hace poco? Sí, estando con Pampita, ¿eh? Claro, en el periodo. Claro, antes que me importara. ¿Pero qué era un tarado, un chico así? Pero bueno, como no prosperó, la chica no quiere saber ni decir nada. Claro. Fueron dos oportunidades. ¿Lo pasó bien? Y chau. ¿Sabes que no le pregunté detalles? No le pregunté. Preguntale ahora. Escuchame, acá me ha ampliado una cosa. Pampita, de todo el tema de la corrupción, por lo menos... O sea, infidelidades, yo puedo confirmar que hubo. Sí, y Pampita se separa por las infidelidades. Porque en la demanda no se habla del tema de la corrupción y obviamente sí quiere sacárselo de encima ya para despegarse. De todas las cagadas... Igual hoy no hay causal de divorcio, con el Código Civil nuevo no hay causal de divorcio. Claro. ¿Querés divorciarte? Te pueden meter los cuernos, te pueden robar, estafar lo que vos quieras, pero no tenés que explicar por qué te divorciás. Pero seguramente ya está dando una explicación porque sabe que eso sale a los medios.